Bueno, estamos aquí en el Monte Nebo, donde supone que Moisés observó la Tierra Santa, no la Tierra Sagrada, por ejemplo. Amigos, estamos en Jordania, Jordania accesible, en el Monte Nebo, donde estuvo Moisés y Omar nos va a contar un montón de cosas. ¡Los vemos! Por la parte de la derecha, podemos ver que pone Memorial of Moisés, Memorial, nos tumba. Creemos que era la puerta de templo. Las vistas al Valle del Jordán son realmente espectaculares. ¡Qué impresionante! Existen baños agastados, y en lo que fue una iglesia bizantina, hay un centro de interpretación y unas fantásticas cualificaciones de mosaicos. El mosaico se mide realmente el corto, el tamaño de la tecela. Al sur, la vista del mar muerto es todo increíble. El mosaico se mide el corto, el tamaño de la tecela.